Con ese final, porque también cuento, con lista alemana Sietecientos son un anime que alivica, es la revista de los millonarios De ricos y influyentes, que cargan billetes, pero mi riqueza es la amistad de mi creyente Están ofreciendo diez milloncitos, por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos no saben, que no la recompensa, a poder ayudarme Cuando estás abajo, si se sofre mucho, cuando estás arriba, sofre mucho